La decisión del presidente Boric de hacer honor al himno nacional y ofrecer asilo contra la opresión a los nicaragüenses que han sido privados de su nacionalidad por el dictador Daniel Ortega nos ha permitido vislumbrar las contradicciones del Partido Comunista Chileno. Hay un sector encabezado por el alcalde de Recoleta Daniel Jadwe que quiere hacer la vista gorda y mirar para otro lado en nombre de viejas lealtades sin tener en cuenta que el mundo ha dado varias vueltas desde entonces. Y hay otro sector que parece estar más al día con las nociones de ética que siente que las lealtades caducan cuando el que fuera un luchador por la democracia se ha transformado en un sátrapa miserable. El episodio recuerda a los dilemas del socialismo democrático chileno con los Honecker, la pareja de mandamases de la República Democrática Alemana que Chile acogió con generosidad pese a que suscitaban la condena mundial de todos los demócratas. La principal protagonista de ese dilema fue y es la expresidenta Michelle Bachelet. Es en estas circunstancias cuando cabe la pregunta ¿Qué significa ser comunista hoy en día? Esta es especialmente pertinente en Chile donde subsiste un partido comunista relativamente organizado mientras que en otras latitudes han cambiado de nombre o se han desbandado sobre todo si no estaban en el poder. ¿Cuál es la referencia del comunismo chileno hoy? ¿Es el PC cubano, el chino, el nicaragüense, el norcoreano que se llama Partido de los Trabajadores o el danés? La cuestión es interesante y la respuesta solo la pueden dar los propios militantes comunistas, aunque como hemos visto en este episodio, la gran mayoría prefiere quedarse callada y esperar al comunicado oficial del partido, siempre mostrando así que son los más disciplinados militantes de la política china.